Estamos viendo un Madrid zidanesco, cada vez más, ¿no? Os lo llevo comentando varios días, me parece que es un tema que se puede desarrollar para el siguiente vídeo. Vamos a ello. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues aquí después con la resaca positiva de esa victoria del Madrid, con ese empate del Barça, de nuevo, que le sigue colocando en problemas cada vez mayores, y a la espera de lo que pueda ocurrir, este vídeo seguramente ya saldrá después, pero de lo que puede ocurrir con el Atlético de Madrid y con la Real Sociedad y con otros partidos que se van a desarrollar en el día de hoy. Tenéis el directo de ayer, tenéis varios shorts que he ido dejando también en el canal, y bueno, me apetecía desarrollar un poco esta idea del Madrid zidaneando, el Madrid zidanesco, ¿no?, que estoy comentando porque es algo que me está llamando la atención en los últimos partidos, ¿no? Después os comentaré que tiene un protagonista principal, ¿no?, esta zidaneización del Madrid, pero antes vamos a datos muy evidentes, ¿no? El Madrid en Celoti empezó la temporada, pues lo vimos, ¿no?, con un fútbol muy propositivo, muy ofensivo, la verdad, entraba en los goles, que no habían entrado en las últimas temporadas, y nos llegamos a creer que todo obedecía, digamos, a un tema táctico, y que, bueno, pues que de alguna manera Ancelotti estaba abriendo muchas vías de cara al gol para el equipo, ¿no? Yo creo que ahí nos subimos un poco a ese hype, ¿no?, pero cuando analizabas los temas con, bueno, con un poco más de objetividad te dabas cuenta de que realmente lo que estaba ocurriendo es que Bezema, Benicius, estaban con un acierto espectacular de cara a la portería, y que el equipo, es verdad, llegaba con más gente a campo contrario, se soltaba más, pero también estaba sufriendo mucho más a nivel defensivo. Y eso ocurría, ocurría en todos los partidos prácticamente, porque yo recuerdo el 6-1 al Mallorca o el 5-2 al Celta, por ejemplo, que fueron partidos obviamente muy divertidos de ver, donde el Madrid jugó realmente bien en ataque, pero donde fue un equipo muy poco competitivo en defensa, ¿no?, dejó errores tremendos, y estos equipos no le penalizaron lo suficiente como para que eso pudiese llevar a disgusto, ¿no? También es verdad que, claro, si el Madrid mete 6 o 5, pues es evidente que da igual lo que haga el equipo rival, ¿no?, va a perder ese partido, pero claro, no siempre vas a tener ese acierto goleador, y el Madrid estaba dejando señales, ya digo, un poco, un poco raras, ¿no?, abriendo demasiados caminos para el gol a sus rivales, descolgando demasiados los laterales a los que les cogían la espalda continuamente, había, ahora encima, no había excesivo talento defensivo en el equipo, ¿no?, con las bajas que había de Mendy, de Carvajal, el equipo sufría mucho también, ¿no?, a nivel errores individuales, porque Nacho y Lucas no han empezado bien la temporada, y ahí estaba, ¿no?, ahí estaba un poco la señal. El día del 0-0 contra el Villarreal fue un día de nuevo de aviso, ese día no entraron los goles, efectivamente, no entraron, es verdad que se nos quitó un penalti, para mí muy claro, del viol a Nacho, pero no entraron los goles, y el Villarreal tuvo varias ocasiones para poder incluso llevarse el partido. A pesar del 0 en la portería, las señales eran un poco raras, ¿no?, como digo. Y llegó el día del Sheriff, y el Sheriff nos llegó cuatro veces en el Bernadero, lo cual es una normalidad, ¿no?, que te llegue un equipo tan débil, tan defensivo cuatro veces, es una señal de alerta clarísimamente. Finalmente, el Madrid perdió el partido un poco de casualidad, hay que decirlo, porque seguramente pudo meter bastantes goles, pero el aviso seguía ahí, ¿no?, y se terminó de concretar el día contra el Español, en el cual el Madrid fue una auténtica verbena defensiva, fue un equipo anticompetitivo, con errores individuales, con errores colectivos, ese día persistió el desacierto goleador, y lo que costó fueron tres puntos, ¿no?, en Cornella, en un campo normalmente propicio, el Madrid se dejó una derrota, pues, que se juntaba con la del Sheriff, ¿no? Y fue cuando hice el vídeo del coladero, que era el Real Madrid en defensa, y también hice otro vídeo de qué soluciones, ¿no?, podía tener la propia plantilla para arreglar esta situación, ¿no?, porque si seguía recibiendo tantos goles, si seguía recibiendo, pues, a ritmo de más de un gol por partido, porque hay que recordar que contra el Levante se fueron dos puntos, por ser también muy poco sólidos en defensa, ¿no?, en ese resultado de 3-3, bueno, pues, ahí analice un poco las claves, ¿no? Una de ellas, evidentemente, y se está anotando muchísimo, es la vuelta de Mendy, ¿no?, la vuelta de Mendy, y ahora la vuelta de Carvajal también. Evidentemente, si subes el nivel de tu calidad defensiva, a nivel individual, el colectivo le va a agradecer, y Mendy es un jugador fundamental en este aspecto, es un sistema defensivo en sí mismo, un jugador irrebasable, que corrige continuamente, que le permite vivir mucho más feliz a Alhava, ¿no?, como central izquierdo, y evidentemente ya es un factor, digamos, que ha corregido gran parte, ¿no?, de la deriva, llevaba el Madrid de la mala deriva que llevaba a nivel defensivo, ¿no? Ha sido un... es un crack, ¿no? Es que es un crack, no es un crack que mete a goles, no es un crack que dé asistencias, pero es un crack destruyendo el plan rival, ¿no?, hasta el punto de que muchas veces el rival, yo creo que evita atacar por el lado de Mendy, porque sabe que es un ganador de goles absoluto, ¿no? Carvajal también es un jugador muy importante en este aspecto, y también se va a notar, yo creo, si se mantiene sano se va a notar, pero no es solo eso lo que ocurrió en el Madrid, ¿no? Estamos viendo un Madrid, desde la vuelta del parón, muy zidanesco, ¿y a qué me refiero con muy zidanesco? Pues un Madrid que no se descuelga tanto, que no pisa el área con tantos jugadores, y que se guarda mucho los espacios, ¿no? Un equipo que además había intentado, sobre todo el partido contra el Villarreal, fue un buen ejemplo, una presión avanzada que no salió bien, que no está bien trabajada, que no... Yo no sé si hay la materia prima para hacerla cuando están la CMK en el campo, Modric, Kroos y Casemiro, yo creo que no hay material para hacer una buena presión avanzada, y este equipo, digamos que la evolución que está teniendo es hacia la conservación del espacio, no ir a volver arriba, sino plantear un bloque medio, medio bajo, darle espacio a Vinicius, ¿no? Para que pueda correr, ¿no? Ahora tiene un poquito más de espacio, pero yo creo que Zidane muchas veces también se lo daba, ¿no? Y estamos viendo un equipo de mucho mayor control, ¿no? Que ante la inseguridad defensiva que estaba viviendo, ante la certeza de que era, digamos, una falla competitiva de cara a la poslega en el títulos, se está protegiendo, ¿no? Se está protegiendo a costa del espectáculo que está ofreciendo, ¿no? Porque el Madrid de los últimos partidos, pues ha sido un equipo más fiable, más seguro, que ha ganado, pues, todos los partidos, menos el empate contra los Asuna, es decir, ganó contra el Salta al 0-5, que no es el mejor ejemplo, ¿no? No es el mejor ejemplo en cuanto a poco espectáculo, porque acabó siendo un espectáculo, pero fue ese Madrid, fue un equipo que contra el Salta estuvo durante bastantes minutos esperándole en su campo, ¿no? No iba a buscarle arriba, ¿no? Después vino, insisto, ¿no? Pues esa victoria en el Clásico, donde el Madrid fue muy eficaz, pero también fue, digamos, bastante especulativo, ¿no? Un equipo que contempló bastante lo que iba ocurriendo, que no se dio ninguna alegría más de la necesaria, ¿no? Después contra los Asuna, pues un equipo totalmente plano, pero que solo le concedió a los Asuna una ocasión en todo el partido, es verdad que muy clara, pero solo una, y ayer contra el Elche lo mismo, ¿no? Contra el Elche un equipo, pues de nuevo bastante contemplativo, bastante especulador con el resultado, pero que si no es por ese fallo final en salir del balón fruto de la relajación, probablemente habría dejado de nuevo su portería a cero, ¿no? Y habría tenido otro partido relativamente tranquilo. Creo que Ancelotti está intentando ganar seguridad y certezas a partir, pues de esta mayor contención, ¿no? Creo que eso le está dando herramientas al Madrid para pensar que con meter un gol se puede llevar muchos partidos, ¿no? Algo que es una sensación agradable, ¿no? En el sentido de que no ves una montaña delante de ti, sino que solo ves una pequeña escalera, ¿no? A la hora de afrontar un partido, pero también pienso que ya no solo por un tema de espectáculo, sino por un tema de objetivos de la temporada, el Madrid tendrá que volver, de alguna manera, a un juego ofensivo o propositivo más estimulante, digamos, y no por ello perder todo el orden defensivo que está ganando en los últimos partidos. Creo que esto es importante, ¿no? De cara a que el Madrid pueda elevar su techo, ¿no? Es verdad que ahora está elevando su suelo, lo cual es muy importante, pero creo que también tiene que intentar elevar su techo y tiene que intentar, bueno, pues, ser un equipo que cuando meta el primero vaya por el segundo automáticamente, ¿no? Y cuando meta el segundo vaya por el tercero. Sin perder, insisto, esa estructura defensiva que va consolidando y que está dejando a Lava y a Militao como centrales que están viviendo un buen momento en el Madrid. Así que, sin más, os dejo, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadle un like y compartidlo y suscribiros al canal en los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.